Ricardo, ¿cómo estás? Verónica Roca, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Verónica? Ay, ¿cómo nos costó? ¿Será que la tormenta esta que está por todos lados nos está molestando? Hola, ¿nos estás escuchando bien? Sí, sí. Fantástico. Bueno, acá te saluda Susana Ocheto y Valentina Rech, mis compañeras de la mesa de trabajo de la radio. Hola, licenciado. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado, igualmente. Bueno, mira, estábamos justamente hablando del trabajo de las UAB. ¿Nos podés explicar y ampliar un poco desde tu conocimiento interno cómo funcionan y a qué segmento de la población van dirigidos? Sí, las UAB son unidades de atención primaria. En Vicente López hay 20 distribuidas en distintos puntos del partido. Sí, claro. Sí, claro. Son lo que se llaman salitas. Las conocen así. Tienen especialidades, lo que se llaman especialidades básicas, no las especialidades más sofisticadas. Están generalmente en el hospital, corresponden al segundo nivel, igual que las cuestiones de aparatología más sofisticadas, están en el hospital. Nosotros trabajamos en las salitas con clínica médica, ginecología, pediatría, enfermería y psicología. Ah, mira qué interesante. No están todas las especialidades en todas las salas. Algunas tienen, algunas en las otras, pero más o menos uniformemente en todo el partido están todas. Muy bien. ¿Y cuántos en tu sector atienden esta salita, aparte de vos, Ricardo? Claro. Yo trabajo en la salita que está en Tucumán, 33-39, en la Lucila. Esta salita en particular tiene fundamentalmente salud mental. Somos dos psiquiatras y dos psicólogos. Muy interesante. ¿Cuánta gente y cómo se acerca el vecindario a ustedes? En el caso de la psiquiatría nosotros solo atendemos a pacientes que vengan derivados de otro lugar, directamente al psiquiatra. Ah, mirá vos. Ah, yo pensé que era al revés, viste, que primero entraban a verlos ustedes y después ustedes los derivaban a psiquiatría en el caso que se necesitaban, ¿no? Claro. Por eso, en el caso de psiquiatría, primero tiene que ver por un médico, un psicólogo, alguna otra persona que estime que la persona necesite un psiquiatra, no directamente el psiquiatra. En el caso de psicología, la admisión es abierta, limitada por la cantidad de tiempo que podemos atender. ¿Preguntas vos, vale? No, yo, justamente, ya le respondió. Le iba a preguntar cómo llegaban a él. Y los turnos se dan, obviamente, según la capacidad que tengan, pero ¿cómo se piden? No, no, no damos turno, o sea, lo que hacemos es, los lunes hacemos dos admisiones, todos los lunes. Ah, perfecto. Muy interesante. ¿En algún horario en especial? Dos admisiones a los dos que llegan primero a las ocho horas del día lunes. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y el tratamiento cuánto dura o cuánto está autorizado el tratamiento en estas guapos, en estas salitas? ¿De cuánto tiempo aproximadamente, antes de que sean derivados a otro tipo de profesional o dados de alta, Ricardo? Nosotros tenemos un esquema, digamos, general, que es en seis meses de tratamiento. Ah, bastante. Con bastante flexibilidad, digamos, a veces el tratamiento termina antes y en algunos casos se... En los casos de pacientes que debieran tener tratamientos más complejos no se pueden entender de manera... Claro, me imagino. Nosotros tenemos un criterio que tiene que ser ambulatorio, periódico y voluntario. O sea, la persona tiene que poder venir sola. Sí. Sola, quiero decir, puede venir acompañada, pero tiene que poder acercarse hasta el lugar por sus medios. Tiene que poder concurrir periódicamente, o sea, mantener la frecuencia semanal del tratamiento. Y tiene que ser voluntario, quiero decir, depende de que pueda, quiera venir y lo pueda sostener. Claro. ¿Una persona con una problemática especial como una esquizofrenia que no sepa cómo dirigirse en la calle o no, no sería atendida en ese lugar? O es una pregunta muy... Exactamente. No, 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 debería ir al hospital. Ah, perfecto. Pero también las personas que no logran sostener adherencia al tratamiento, o sea, venir sistemáticamente. Claro. Y hay personas que requieren para un tratamiento internarse, o ir a un hospital de día u otro dispositivo que sostenga lo que no pueden hacer. Fantástico. Más o menos en ese marco en el que bajamos la salida. Muy bien. Sí, quería preguntarle si es gratuito, supongo que sí, y quiénes pueden tener acceso a estas consultas, ¿no?, de primera instancia. Niños, adultos, ancianos, y cuáles son, mirá, yo cuánta cosa pregunto, cuáles son las patologías o los problemas psicológicos que más tratan ustedes, que más llegan a la sala. Bueno, nosotros atendemos todo, en términos de franja etaria. Mi colega atiende niños y después atendemos adultos y adultos, no hacemos distinuciones de edad, no hay ninguna. Ni de adultos a adultos mayores, no, adultos en general, bien. Adultos es adultos. Sí, sí. Que dejan de ser adolescentes en adelante. Bien. Si es gratuito y... Es gratuito, atendemos a todas las personas que concurran. La única diferencia, en todo caso, es que quienes tienen alguna cobertura, sea de obra social o prepaga, les pedimos que cumplan con un requisito administrativo. Ellos nos traen algunos estudiantes y eso permite que esa cobertura retribuya al municipio el tratamiento. Claro, y es que era ese, este... Perdón. Sí. Perdón. Los que no tienen ninguna cobertura los atendemos. Nosotros no tienen más, es la única diferencia. ¿Es solo para las personas que residen en Vicente López? No. No, nosotros atendemos personas. Muy bien. Muy bien. Linda respuesta. Muy abierto a todos. Muy típica a todos. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo, Ricardo, hace que estás tú en esta UAP? En esta UAP hace 12 años, en la salud del municipio hace 22 años. Muy bien. ¿Hay alguna otra actividad que se complementa con la de psiquiatría o psicología en la que estás involucrado? Sí. En la salita hacemos dos talleres. Uno de literatura, dos martes a las 14 horas y uno de cine, algo como un cine debate. Que sería, vemos películas, hacemos cine, los miércoles a las 14 horas. ¡Qué bueno! Para ellos... El cine, el de corrección y el cine, consiste en ver una película y luego charlamos. A veces debatimos la película y a veces la película está a otro lado y hacemos otra cosa y charlamos a otro lado. ¡Qué bueno! Y decime, ¿y a esos espacios hay que anotarse de la misma manera que para nosotros o no? No, no. Esos espacios como son grupales son más abiertos. Entonces, lo único que hay que hacer es avisar que va a venir alguien para que sepamos que va a venir esto. ¡Bien! En el caso del de cine solamente hay que venir. En el caso del de literatura hay que venir con papel y lapicera. Muy bien. Y la última que te voy a hacer yo. ¿Hay alguna forma de saber de esto, aparte de, por demos radiovisual en el programa de Todo por Tread, ¿cómo podemos acceder, cómo puede acceder la ciudadanía a conocer este programa tan lindo que se va a sacar? Depende. De la actividad de la sala en general está en la página... Hay una página web del municipio que tiene distintas direcciones, horarios, especialidades. Las calles no, no hay una manera distinta de esta porque tampoco tenemos una capacidad para recibir personal. Claro, la gente tendría que llevarse una sillita, si no en ese caso. Claro, nosotros hacemos los talleres adentro del consultorio. Ah, chiquito. Así que no... Pero nos hemos movido hasta ahora siempre más por el boca a boca. Cada persona que le comenta otra ha venido por una difusión que después nos... Qué bueno, qué bueno. Qué linda dedicación, ¿eh? Dicen, acá hay una pregunta, dice, para ser atendido en psicología, ¿hay que hacer una entrevista previa? No, la entrevista previa es la entrevista de admisión. La admisión solamente. La admisión es la entrevista previa. Ah, perfecto. Acá tenemos a un oyente que pregunta si funciona la sala a plena capacidad, es decir, si ustedes colman la capacidad de la gente que reclama los servicios o que pide los servicios. Yo entendí la pregunta, es si nosotros estamos... Si estamos funcionando... ¿Cómo? Nosotros funcionamos a toda nuestra capacidad. Bien, bien. No da varios para nada. Muy bien. La pregunta es al revés, si toda la demanda es atendida, ¿no? Claro, claro. Claro, porque no alcanza. Tenía que abrir otra. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta más? Yo felicitarlo. Sí, estaba pensando lo mismo. Muy lindo lo de los talleres, que los desconocía. Qué bueno que todas las personas tengan acceso a esos talleres. Sí, la verdad. La última preguntita, ¿con qué radio, así del partido, atienden más pacientes? ¿De qué radio? ¿De la Lucila o se van a Olivos? ¿O no hay una estadística? No, sí hay, pero en nuestra sala es bastante parejo. Hay mucha gente de la zona, pero también hay gente que viene de lejos. De lejos del partido, digo. Alguna gente que viene de lejos, de lejos. De lejos, de lejos. De Fernando, de lejos quiero ir para atenderse, ¿no? Claro. O sea que el boca a boca funciona, evidentemente. Y ahora más todavía. Ricardo, licenciado Ricardo Maldonado, te agradecemos infinito. Realmente estoy muy contenta de haber podido lograr esta comunicación contigo. Gracias por habernos dado este espacio y iré personalmente a saludarte. Muchas gracias y haremos lo posible para darlos a conocer, aunque la demanda quizás se excede. Supera. Bueno, buenas tardes, licenciada. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias, gracias Ricardo.